Luego de algunos retrasos, finalmente veremos un nuevo Silent Hill en exclusiva para PS Vita. Este nuevo juego de la famosa saga de terror ha sido realizado por la casa WayForward y nos mostrará un sistema de juego bastante diferente al de sus antecesores, más enfocado en la acción y en un plano isométrico al estilo del clásico Diablo. En Silent Hill Book of Memories, el protagonista recibe como regalo un extraño libro. Cada vez que lo leamos, viajaremos a una extraña dimensión de óxido y oscuridad. Como parte del juego, deberemos buscar la manera de salir de cada dimensión, ya sea evitando a las criaturas o resolviendo un gran número de acertijos. Una de las grandes novedades que trae Book of Memories es su modo cooperativo para cuatro jugadores, siguiendo la historia principal y haciéndonos más fácil el combate con las criaturas. Para todos los que tienen un PS Vita, por fin llega este esperado juego. Y aunque algunos fans pusieron el grito en el cielo por el radical cambio en la jugabilidad, esta nueva entrega nos trae de vuelta a la saga de terror por excelencia, justo a tiempo para la salida de su próxima película a fines de octubre.